Hola de nuevo amigos de Wargame Reviewers, seguimos en la tarea y vamos a explicaros ahora como se juega a este Hot Fast Corea 1950-1951. Bien, estáis viendo la Península de Corea, el famoso Paraleo 38 que divide el Norte, que es Corea del Norte, y Corea del Sur. Juego que representa esa Guerra de Corea, el inicio de esa Guerra de Corea. Y bueno, vamos a empezar un poco contando que es un juego de bloques. Un juego de bloques en el que se van a ir colocando las piezas, estos bloques, en diferentes hexágonos. Máximo una pieza por hexágono, nunca va a haber más de una pieza por hexágono, por lo tanto en ese sentido no vamos a tener problemas de poder tener un tumulto de muchas unidades y que no podamos ver lo que hay. Y bueno, los típicos juegos en el que conforme van recibiendo impactos, pues van rotándose. Si tuvieran 3, recibo un impacto 2, recibo un impacto 1, vamos, los clásicos juegos de bloques. Un juego, como digo, sencillo, en el que, estáis viendo aquí, como decía, el mapa de Corea para el O38. Estos puntos que veis de colores, azul, son los puntos para la colocación inicial, para ese setup inicial del jugador que lleva a Corea del Sur y las Naciones Unidas. Mientras que por otra parte, en los puntos rojos, serán las zonas en donde se podrán colocar las unidades de Corea del Norte. De Corea del Norte exclusivamente, porque luego también entran en lucha cruzando el río Yalu, el chino, los jugadores chinos, el ejército chino, pero eso ya tiene que pasar en un momento en el que el jugador de Corea del Sur pise terreno hostil, ¿vale? Que pase ese para el O38. Pero en principio, la colocación de esas unidades es solamente para Corea del Norte. Aquí tenemos una zona de mando para la marítima en Japón, el Farish Command Box. Luego tenemos aquí un track de los puntos de producción, que reemplazo, los puntos de producción, en definitiva, con lo que se van pagando las diferentes acciones que se van haciendo. Al inicio, el jugador tiene un azul para el jugador de las Naciones Unidas y de Corea del Sur. Empiezan 6, mientras que el jugador comunista empieza en 10, ¿vale? Eso porque está indicado aquí en el tras de turnos, pero luego todo eso va a ir cambiando. Como podréis imaginar, al inicio va a pegar muy fuerte el jugador de Corea del Norte, que invade Corea del Sur, como así ocurrió. Pero posteriormente, bueno, los coreanos, el ejército de Corea del Sur se ve un poco apabullado por esta ofensiva. Pide ayuda a esas Naciones Unidas y enseguida van llegando todos los refuerzos, incluidos los marines americanos. Y podéis imaginar que posteriormente lo que hay que hacer por parte del jugador comunista, que lleva los bloques rojos, es aguantar y aguantar. Bien, os decía, los puntos de reemplazos, aquí tenemos un pequeño marcador, que va a ser para los apoyos, tanto aéreo como naval, como de carros de combate. ¿Vale? Que se representa con estos bloques, conforme se van usando esos apoyos se van bajando en el track. Tenemos aquí un track del tiempo, ¿vale? De los diferentes turnos. Como veis aquí, es el 25 de junio, 1 de julio, 15 de julio, cada turno representaría entonces 15 días, desde junio del 50 hasta mayo del 51. ¿Vale? Entonces, durante todos estos turnos, pues se van a ir desarrollando todas las batallas. Y aquí tenemos otro bloque para indicar el tiempo que vamos a tener, si es un tiempo claro, si es un tiempo nublado, o si estamos hablando de nieve. Eso va a tener principalmente repercusión para el tema del apoyo aéreo, ¿vale? Si estamos con nubes o estamos en nieve, si estamos en nubes no puede haber apoyo aéreo. Y si estamos en nieve, pues aparte de no poderse gestionar ese apoyo aéreo, pues las unidades con nieve de infantería van a moverse con un punto menos ese turno. Pero bueno, no quiero meterme un poco en más historias hasta que no vaya explicando las reglas. Bien, estas son las unidades para la colocación inicial que os decía. Todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, son 10 unidades de Corea del Sur, que son las que vamos a ir repartiendo en estos puntos rojos como nos dé la gana, ¿vale? Siempre con isla de guerra, es decir, el bloque mirando hacia el jugador que lo controla. El otro no sabrá dónde se habrán colocado esas unidades. Y luego esto, como veis, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades del ejército chino, pero como veis es la misma, ¿vale? Aquí ponéis el 20 de ejército, que pasa que tiene 8 pasos, 8, 7, 6, 5, y en el momento en que con 5 te hagan un impacto, lo quitas y pasas a tener este bloque, 4, 3, 2, 1. Entonces, bueno, son realmente como si fuera un bloque con 8 impactos. Ahí tenemos todas estas unidades, que son las que entrarán posteriormente aquí, en estos hexágonos de color amarillo, al otro lado del río Yalu, en el momento en el que el jugador atraviese esto y se haga una determinada tirada de dados para ver si entra o no entra. Bien, aquí tenemos colocadas ya las unidades para el jugador que controla a Corea del Sur y Naciones Unidas. 5 unidades de Corea del Sur entrarán con fuerza 1, tal y como lo tengo aquí, y otras 5 unidades de Corea del Sur entrarán con fuerza 2. Se colocan, como ya os he dicho, en los puntos azules, ¿vale? Como tú quieras colocarlo, en los puntos azules. Luego estas unidades en Naciones Unidas, estas 5 concretamente, entrarán conforme lo vaya diciendo el tras de turnos, porque como veis aquí, en el marcador de turnos, se dice que el jugador de Naciones Unidas tiene 6 puntos para hacer acciones y el otro tiene 10, ¿vale? Se está refiriendo a estos puntos. Posteriormente, si aquí no dice nada, pues el de 6 pasa a 8, el de este sigue con 10. Es decir, el jugador comunista, como veis, está en 10 en todo momento. Pero el jugador de Naciones Unidas pasa a tener 6, luego 8, luego 10, luego 12, luego 14, luego 15, luego 16, ¿vale? Hay una cosa que pone aquí, que el jugador de Corea del Norte recibe 10 puntos para hacer esas acciones hasta que llega a China. Cuando el ejército chino se coloca aquí, es decir, esa cantidad de ejércitos, pues en ese momento pasa a tener 15, ¿vale? Y uno menos de lo que tendría el americano. Y el americano, pues recibe un total de 16 al final del septiembre, ahí lo pone, de septiembre, el 1 de septiembre, en adelante, recibiría esos 16. Es decir, a partir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir del sexto turno ya tenemos 16 para el resto de la partida. Aquí lo que os decía, del tiempo, un tiempo despejado, pues el movimiento es normal y se dispone de apoyo aéreo. El tiempo nublado no se permite apoyo aéreo y con nieve no se permite apoyo aéreo, pero además las unidades se mueven con un punto de movimiento menos. Esto es lo que os decía del apoyo naval, el apoyo de carros de combate y el apoyo aéreo. El apoyo de carros de combate para el jugador comunista es de 2 y en el turno 1 también dispone de, si no me equivoco, sí, dispone también de 2 de apoyo aéreo, pero bueno, han sido un poco ratas y no han puesto el cubo o el bloque, porque bueno, se entiende que solamente lo va a disfrutar del turno 1 y bueno, lo va recordando porque yo ya durante el resto de la partida solamente va a tener apoyo de carros de combate. Pero el jugador de Naciones Unidas al inicio empieza solamente con apoyo aéreo, pero posteriormente, aquí lo pone perfectamente, recibe 2 apoyos aéreos y navales empezando en el turno 2 y todos los turnos en adelante, siempre que obviamente el tiempo lo permita. Y también recibe, como pone aquí, 2 apoyos de carros de combate empezando en el turno 4. Entonces bueno, al inicio empieza un poco desangerado, pero como veis luego va a empezar a ir recuperando apoyos y básicamente esto es lo que va a fastidiar y bien al jugador comunista. Habla que os decía los turnos después de que las Naciones Unidas hayan cruzado el paralelo. Cuando ha pasado el turno 1, cuando ha pasado el jugador de las Naciones Unidas, atraviesa el paralelo, en el siguiente turno al inicio se tira un dado, luego tiene la secuencia de juego. Si se saca un 6 salen todas las unidades, no se saca, se espera el siguiente turno, ya serían 2 turnos después. Se tiraría ya con 5 o 6, en el 3 ya con 4 o 5, 4 turnos después, básicamente te va dando cada vez más probabilidades hasta que, como te dice aquí, automáticamente ya interviene China el 1 de enero de 1951. Y todas las unidades chinas se despliegan en los hexágonos que están aquí. Las colocas como tú quieras, el jugador comunista las coloca como quiera y obviamente siempre a fuerza máxima. Antes de nada quiero también que veáis los tipos de terrenos que nos vamos a encontrar. Por una parte estaría el terreno despejado, que sería este. Este sería el terreno de montaña. Este, o este simplemente, que tiene así como un color grisáceo, ese serían las ciudades. Esto sería un lado de hexágono, de río, ¿vale? Si cruzas el río, pues eso tiene un coste mayor en el movimiento. Todo esto son líneas de ferrocarril que van uniendo los diferentes hexágonos. Como os podéis imaginar, viajáis un poco más rápido. Los que tienen este simbolito, pero en color marrón, pues son, bueno, son poblados, ¿vale? Un tamaño menor que las ciudades. Todo hexágono que comparta esta zona es un hexágono de costa, pero el que tenga el simbolito del ancla es un puerto, ¿vale? Porque puede haber un transporte naval de un sitio a otro, que no solamente es importante para poder mover unidades de una punta a otra, sino que también, aparte de llevarlas aquí, desde esta zona del fake box, sino que también, bueno, es un punto de suministro, que luego ya lo veremos. Entonces tenemos el coste de esa zona de costa. Y por último tenemos una serie de líneas rojas que esas directamente no se pueden pasar, ¿vale? Aquí tenemos otra y aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. A través de esas líneas no se pueden pasar. Y poco más. Terreno despejado, montaña, ciudad, lados de hexágono, línea de ferrocarril, poblados, costa y esos lados que no se pueden pasar. Bien, pues vamos a explicaros un poco esa secuencia del juego. Bien, pues aquí tendría colocadas todas las unidades, ¿vale? Bueno, las he colocado todas mirando para mí, pero en teoría pues el comunista ve las suyas y el jugador de acciones unidas ve las otras. El juego viene acompañado de cuatro lados para los diferentes combates que se vayan haciendo. Y como veis, fuera quedan las unidades de Naciones Unidas que irán entrando conforme va a hacer el turno. Todas entran a fuerza 1, salvo esta, la séptima división, que entra a fuerza 4. Y luego tenemos también la de los marines, que es una unidad que tiene 6 pasos, es como la de los chinos, ¿vale? Son dos bloques los que representan esa unidad y entraría también a fuerza máxima, a fuerza 6. Bueno, ¿qué se hace al inicio del turno? Lo primero que se tiene que hacer es lanzar un dado para determinar la... Bueno, este marcador de turno va avanzando conforme se va haciendo, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer es tirar para ver si entra a China. Pero eso no se hace ahora mismo porque sería a partir del momento en el que el jugador de Corea del Sur pasa ese paralelo 38, ¿vale? Como eso no ha ocurrido, pues eso directamente no se hace. Pero, como ya os digo, si se hubiera pasado ese paralelo o hubiera avanzado, pues entonces sí se hacía y se lanzaría ese dado. Y automáticamente, si no se entrara ya 5 turnos después, pues a partir del 1 de enero del 51 ya entra. Y entraba, como os digo, en la zona de hexágonos amarillos. Bien, y entran por todas esas cantidades de unidades. Lo segundo que se hace en el inicio del turno es determinar los puntos de recursos que va a tener cada jugador. Eso está fácilmente determinado aquí en el track de turnos. Como ya os digo, empieza Naciones Unidas con 6, empieza Comunista con 10. Posteriormente, el jugador de Naciones Unidas pasa de 6 a 8, 8 a 10, luego 12, 14 y 16, ¿vale? Entonces, hasta 16 puntos va a ir aumentando progresivamente. Como os decía, al principio está muy débil el jugador de Corea del Sur. Pero, posteriormente, con el apoyo de Naciones Unidas, pues la cosa va mejorando. Porque gana el apoyo de carro de combate, el apoyo naval, el apoyo aéreo. Y además tiene una gran cantidad de puntos para hacer diferentes acciones. Entonces, aparte de determinar los puntos que va a tener cada uno, que se marcan con estos dos bloques, vamos a ver también los apoyos que van a tener disponibles cada uno de ellos. Eso lo pone aquí perfectamente en el turno. Y pone aquí ya que recibe dos apoyos aéreos y dos apoyos navales empezando en el turno 2. Y también recibe dos a partir del turno 4 de carros de combate. Bien, pues bueno. Armor Support. Empezando en el turno 4 y de ahí en adelante. Es decir, a partir del turno 4, ya el jugador de Naciones Unidas, básicamente, tiene todos los apoyos disponibles. Mientras que el de comunista solamente va a tener el apoyo de carros de combate. Porque el de apoyo aéreo, que os recuerdo, no tiene el bloque, pero existe, solamente está en el turno 1. Después, lo cuarto que se hace en la secuencia de inicio de turno, es lanzar un dado para determinar el tiempo. Aquí lo pone, aquí directamente en el tras de turnos no te dice nada de que tires ningún dado. Hasta, bueno, como veis, en el turno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, la definición de la cámara no llegará. En el octavo turno, ya te dice el 1 de octubre, entre 1 y 4 es despejado, 5 y 6 es nublado. Pues entonces tirarías el dado, 4, pues despejado, lo colocas en despejado. Ya sabes que no hay limitaciones al movimiento y se pueden permitir apoyos aéreos, etc. Hay algunos turnos, conforme se acerca el invierno, en que ya empiezan a meter la posibilidad de que se pueda tener nieve. Que además de impedirte el apoyo aéreo, estamos hablando de Naciones Unidas, porque directamente el jugador comunista no dispone de ese apoyo aéreo en esas fechas. Entonces, pues bueno, no permitiría la nieve, el apoyo aéreo y el movimiento de las unidades se vería reducido en uno. Bien, tiradas entonces lo cuarto que se hace para determinar el tiempo. Y lo quinto que se hace es que las Naciones Unidas reciben refuerzos que marque aquí el track. ¿Dónde se reciben esos refuerzos? Los podemos colocar aquí, en el FEC, ¿vale? En el Faris Command Box. Y de ahí, pues mediante transporte naval, los podemos ir llegando a Pusan, que lo tenemos aquí, ¿vale? A un coste de un punto. Lo podemos llevar también a un puerto controlado, cualquier otro puerto controlado, vía de transporte naval, ¿vale? Por lo tanto, hay la importancia de controlar los puertos, las zonas que tienen el ancla, o incluso desde aquí se puede llegar a un puerto controlado no por ti, sino por el enemigo, que sería otro concepto de asalto naval. Pero bueno, estamos hablando de, en principio, de que al final de ese inicio de turno, el jugador de Naciones Unidas recibe refuerzos. Entonces, repasamos. En el inicio de turno, lo primero es tirar el dado para ver si sale el ejército chino, ¿vale? Pero solamente cuando se haya pasado ese paralelo 38 por parte del jugador de Naciones Unidas. Lo segundo que se hace es ver cuántos puntos de recurso tiene cada uno. Lo tercero es ver los apoyos que va a tener disponible cada uno de ellos. Todo eso también viene aquí. Lo siguiente es lanzar un dado, ¿vale? Aquí te dice el resultado, si tienes que lanzarlo primero, y luego, si lo tienes que lanzar, te dice ya aquí en el marcador de turnos, dependiendo del resultado, si el tiempo es despejado, es cubierto o es nieve. Y lo último, recibir refuerzos, ¿vale? Ese es secuencia de inicio de turno, ya lo hemos pasado. Lo segundo que se hace es el turno del jugador comunista, y lo tercero es el turno del jugador de Naciones Unidas, ¿vale? Y así va a ser siempre. Y ya de ahí en adelante, inicio de turno, comunista, Naciones Unidas. Inicio de turno, comunista, Naciones Unidas. Y vamos a ir avanzando cada vez que hagamos esa secuencia, ¿vale? Entonces, inicio de turno, luego comunista, luego Naciones Unidas, avanzaremos el track, inicio de turno, y así iríamos avanzando ese marcador. Vale, os estáis preguntando directamente, antes de meterme en harina de lo que es el turno del comunista y el turno del jugador de Naciones Unidas, ¿cuáles son las condiciones de victoria? Bien, las condiciones de victoria es automática, es si un jugador directamente controla todas las zonas que tienen una estrella, ¿vale? El jugador comunista tiene cuatro estrellas rojas, son, como así decirlo, sus ciudades de victoria, mientras que el jugador de Corea del Sur, al otro lado vienen estrellas, pero de color azul, porque son los sitios a donde tiene que ir, ¿vale? Entonces, el jugador comunista tiene que defender esos cuatro puntos y el jugador de Corea del Sur tiene que defender esos cuatro puntos. Si algún bando se hace con las ocho ciudades, las cuatro de un lado y las cuatro de otro, es una victoria automática. En el caso de que se llegue al último turno, lo cual es bastante pesado el tema, pero bueno, directamente, si ya uno se va a llevar a todas las ciudades, directamente que considero que es la aniquilación absoluta del rival, entonces, probablemente, incluso antes de ese turno, ya se abandone por parte de ese jugador. Pero bueno, como os digo, si llega el último turno y no ha sido posible que haya una victoria automática, pues entonces se va a contabilizar, va a ganar el jugador que haya conseguido más puntos de victoria del contrario, ¿vale? Que haya conquistado más ciudades del contrario. Imaginaros que el comunista se ha llevado esta que está aquí, Seúl, pero el jugador de Corea del Sur, pues se ha llevado UNAM y se ha llevado también POPYOUNG-YANG. Pues entonces, bueno, tendría dos, el otro tendría una, pues ganaría el jugador de Corea del Sur, ¿vale? Y quien más ciudades del otro haya conquistado es el que va a ganar al final si no ha habido una victoria automática. Bien, seguimos con la secuencia del turno que os estaba explicando, porque el juego realmente es bastante sencillo. El turno del jugador comunista primero, y luego el turno del jugador de Naciones Unidas, ¿vale? Son exactamente iguales, con sus salvedades, obviamente. Lo primero que se hace en el turno es gastar puntos de los recursos para recuperar unidades. Vale, un punto es recuperar un punto de fuerza de una unidad, ¿vale? Tú vas gastando los puntos y puedes ir volteando los bloques para ir ganando puntos de unidades que hayan podido perder algún punto durante el combate, ¿vale? Pero, esas unidades que se tienen que recuperar no pueden ser marines. Dos puntos puede ser recuperar unidades eliminadas, ¿vale? Unidades que te hayan eliminado, que hayas perdido en el mapa, pueden volver otra vez al tablero con dos puntos de recurso, pero entra a fuerza uno, ¿vale? Aquí lo pondríamos a fuerza uno, no lo pondríamos al máximo. Es decir, todas las unidades entran a fuerza uno. Y tres puntos de recurso serían solamente para las naciones de unidad, ¿qué significaría el recuperar a fuerza uno una unidad de marines? ¿Vale? Pues entonces, eso es lo que podemos hacer. Un punto, recuperar un punto de fuerza, dos puntos, recuperar unidades que ya han sido eliminadas pero a fuerza uno, y tres puntos de recurso es recuperar los marines, ¿vale? ¿A quién se le puede aplicar esto? Pues, recuperar los puntos de fuerza pueden ser a unidades que estén, como decía en el mapa, que estén suministradas, ¿vale? Suministradas directamente es que haya una línea, por ejemplo, a un puerto controlado o a Busan, en el caso del comunista, y en el caso, o sea, perdón, en el caso de Corea del Sur y en el caso de Corea del Norte, pues que haya una línea de comunicación a través de ferrocarriles a los hexágonos que están en la zona del norte, ¿vale? Los hexágonos amarillos del norte. Entonces, una unidad que esté suministrada en el tablero puede recuperar esos puntos, las unidades eliminadas son el objetivo también, como he dicho ya, con dos puntos y las unidades que estén en el FEC box este, pues también pueden recuperarse. Las unidades de Corea del Norte, ¿dónde van a ponerse? Pues se van a poner en ciudades abastecidas, ¿vale? Las ciudades que os he dicho antes, las que tienen esta simbología, no estoy hablando ya de puntos, las que tienen estrellas, sino las que tienen el símbolo este, que es como una especie de trama de una ciudad, pero de color gris, pues son ciudad o poblado, ojo, de Corea del Norte, abastecidas. Y las unidades chinas, en cambio, pues van a los hexágonos del norte, ¿vale? En los hexágonos estos que son amarillos. Las unidades de Corea del Sur, es decir, estas, las unidades de Corea del Sur, las que tienen este símbolo, ¿dónde irían? Pues a una ciudad o poblado de Corea del Sur abastecidas. Las unidades de las Naciones Unidas, ¿vale? Que ahora mismo no las tenemos aquí en el tablero, pero que entrarán posteriormente como refuerzos. ¿Dónde se pondrían? Dirían directamente aquí, al FEC box, ¿vale? En Japón. Y las unidades de Marines no pueden reemplazarse, ¿vale? Si se eliminan, permanecen muertas durante la partida, ¿vale? Lo que he dicho antes de tres puntos de reemplazo, para recuperar un punto de fuerza, ojo, de una unidad de Marines. Un punto de fuerza de una unidad de Marines. Pero con la unidad de Marines puede aguantar, 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 pero cuando sea retirada del tablero, ya porque haya sido retirada por agotar el último punto de fuerza en un combate, directamente no puede volver al tablero por dos puntos de recursos como hacen otras unidades. En observaciones tengo puesto una hoja de ayuda que es la recuperación de pasos y las unidades de reemplazo nuevas pueden entrar adyacentes a unidades enemigas, ¿vale? Eso puede pasar. Pueden iniciarse, pueden colocarse adyacentes a unidades enemigas, incluso en el mismo turno en el que entran pueden activarse para movimiento o combate. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, lo primero es gastar los puntos para recuperar unidades, para recuperar unidades en el tablero, unidades que hayan sido eliminadas, o incluso dar un poquito más de chicha a los Marines. Lo segundo que se puede hacer, obviamente sobre los Marines estamos hablando del jugador de Naciones Unidas. Lo segundo que se hace es activar unidades para movimiento y para el combate, pero eso lo veremos después con más detenimiento. Una vez que se hayan movido todas las unidades y se han realizado dos de los combates, lo tercero que se hace es comprobar el suministro de las unidades. Como decía, el jugador comunista tiene que ser capaz de trazar unas líneas hexágonos a una línea de ferrocarril que se comunique con la línea de hexágonos amarillos que corresponde a ese ejército chino. Mientras que el jugador de Naciones Unidas tiene que ser capaz de trazar una línea de tres hexágonos a una línea de ferrocarril que vaya siguiendo el camino hasta Pusan o hasta un puerto que pudiera estar controlado. Entonces, si tú controlas este puerto en un avance, imaginaros que llegas hasta aquí y controlas este puerto en un avance, posteriormente este puerto podría ser una propia zona de suministro para unidades que pudieran estar aquí. Y como os digo, esa línea de suministro son a tres hexágonos pero en esa línea de suministro no puede ser trazada a través de zonas de control enemigas. Un bloque ejerce una zona de control enemiga en los seis hexágonos que le rodean. Entonces, a través de esa zona de control enemiga no se puede trazar esa línea de suministro. Conceptos básicos de otros muchos wargames. Pero, lo que sí se dice es que una unidad que se encuentre en esa zona de control enemiga anula esa zona de control enemiga. Pero la anula solamente para esa zona en la que se encuentra. Es decir, las unidades amigas anulan la zona de control enemiga solamente en el hexágono que ocupan. Entonces, eso es importante efecto de suministro. Si una unidad intenta trazar ese suministro y resulta que no tiene suministro pues pierde un punto de fuerza. Todas las unidades pierden que no cumplan ese requisito de trazar una línea de suministro pierden un punto de fuerza. Y lo último que se hace en el turno es comprobar las condiciones de victoria. Si te has llevado las ocho ciudades pues has ganado. Que no te has llevado las ocho ciudades pues seguimos adelante. Es importante destacar el concepto de controlar esas ciudades. Controlar no significa que tenga que ser que tenga que haber una unidad ahí encima guardando esa ciudad. Sino que el último que pasó por ese hexágono de estrella roja si es para este jugador o de estrella azul si estamos hablando del jugador de Corea del Sur el último que pasó por esa estrella con una unidad suministrada ya se hace con el control de ella. No es necesario que ocupe el hexágono permanentemente. Entonces bueno puedes colocarse cualquier marcador cualquier counter yo tengo aquí fichas que he cogido de otros accesorios y tal. Yo tengo una serie de fichas entonces bueno puedo colocar esto para controlar unas ciudades o esto para controlar otras o podéis colocar banderitas estas que viven en Moscú 41 que os he enseñado hace poco que es una maravilla también con los banderines y tal lo que os dé la gana. En el caso que sepáis quién controla cada una de las ciudades. Entonces repaso en un turno lo primero que se hace es gastar los puntos de recursos para recuperar unidades segundo es activar unidades para movimiento y combate cuando digo recuperar puntos de recursos para recuperar unidades no significa que tú tienes que gastar todos porque es que si te los gastas todos te no vas a tener puntos para el movimiento y para el combate que también gastan puntos entonces el segundo es movimiento y combate el tercero es comprobar suministro y cuarto pues ver si has ganado o no has ganado bien movimiento y combate vale se activan unidades para el movimiento y para el combate es importante destacar en primer lugar y además lo ponen las reglas al inicio que los puntos de movimiento no son acumulativos cada terreno tiene un coste de movimiento pero ya veréis que el coste de pasar por una zona de control enemiga es de 3 pero por ejemplo significaría que entrar aquí sería 3 pero es que entrar en montaña cuesta 2 entonces no significa que venir de aquí a aquí sean 3 por la zona de control enemiga y 2 por la montaña pues serían 5 y entonces aquí no se movía ni el tato porque las unidades no tienen tantos puntos de movimiento entonces los puntos de movimiento no son acumulativos es importante como os decía que fue una duda que yo tuve al inicio la zona de control enemiga te cuesta 3 puntos de movimiento pasar al lado de ella pero no se le suma a esos 3 puntos no se le suma el coste del terreno en cambio el tema del combate el efecto que provoca el terreno si es acumulativo entonces si tu entras en una montaña o ya atravesando un río y tal pues todo va a contar todo cuenta empezamos por el movimiento el movimiento es una vez por unidad y por turno es decir una unidad solamente mueve una vez por turno el coste es un punto de recursos mover una unidad gastando sus puntos si tu activas una unidad y yo activo esta esta cada unidad que actives cada unidad va a combatir mejor dicho va a sufrir las heridas de una forma y va a moverse de una forma las unidades de Corea del Sur se mueven de una forma se mueven de una forma tienen una serie de puntos de movimiento las unidades de las Naciones Unidas tienen otros puntos de movimiento cuando se activan igual que la de Corea del Sur del Norte y la unidad de China cada una va a tener sus peculiaridades que luego veremos como si un punto mover una unidad y luego el concepto del transporte naval desde el FEC Vox desde esta zona del Faris Coman como decía un punto de recursos es hacer transporte naval a Pusan cualquier unidad que pueda estar aquí que se recupere puede viajar a Pusan por un punto y después puede seguir moviendo podemos ver gastando más puntos de movimiento como decía entran en el mapa y siguen moviendo dos puntos de recursos será un transporte naval pero cualquier otro puerto que controle y ya dos puntos también es otro transporte naval de puerto controlado a puerto controlado es decir de un puerto a otro se puede viajar perfectamente ¿vale? de aquí a aquí del puerto que tú controles una cosa importante que dice es que la unidad no puede moverse antes del transporte naval pero sí puede moverse después ¿vale? entonces si una unidad está en un puerto y se quiere mover a este puerto no puede meterse aquí y luego moverse aquí es decir tiene que arrancar de ahí el movimiento y como digo máximo de una unidad por turno puede hacer transporte naval ¿vale? solo una unidad puede hacer transporte naval no puede empezar todo el mundo aquí a moverse como si no hubiera un mañana y los puntos de movimiento pues cada unidad tiene básicamente seis puntos de movimiento tú activas esta unidad y tiene seis puntos de movimiento son los puntos de movimiento base recordar que cuando hay nieve es decir cuando esto está aquí en nieve el tiempo las unidades tendrán uno menos es decir tendrán cinco puntos de movimiento entonces con los puntos de movimiento de los que dispongan tienes que ir viendo lo que te cuesta ir moviéndote por el tablero también tienen un punto menos de movimiento si están sin suministro es decir estar sin suministro no solamente te va a dar el hecho de que pierdes un punto de fuerza y tienes que rotar la unidad sino que además te vas a mover un punto menos pero lo mejor que te puede pasar si los puntos básicos de cada unidad que activa son seis si esa unidad está suministrada cuando es activada y no empieza pasa o acaba en ninguna zona de control enemiga es decir ni siquiera se acerca a ninguna unidad enemiga tiene el doble es decir doce eso es importante y durante el movimiento se puede atravesar hexágonos con unidades amigas puedes pasar por encima pero no puedes atravesar hexágonos con unidades enemigas y no se puede atravesar hexágonos con líneas rojas que son los que ya digo yo que eran infranqueables y eso no se puede pasar y ningún hexágono como os decía puede tener más de una unidad al inicio o al final del turno puedes pasar por encima de ellos o puedes moverte aquí luego este aquí y saber momentáneamente tener dos unidades pero al final de tu turno o al inicio del turno nunca puede haber más de una unidad en un hexágonos y ese es el movimiento simplemente como os digo seis puntos de movimiento doce si no pasas ni rozas al rival por ningún lado y menos un punto si estamos en nieve y menos un punto si son suministros un poquito más complicado es el tema del transporte naval que como os digo un punto a Pusan dos puntos a cualquier otro puerto y luego de puerto a puerto también dos puntos ¿y qué cuesta entrar en casa? un terreno despejado es un punto la montaña son dos puntos entrar en una ciudad es un punto si atraviesas un lado de un hexágono un lado de un hexágono de río es un punto más un punto de movimiento que se acumula se tiene que añadir al coste del terreno el ferrocarril lo que hace es un punto de movimiento si vas siguiendo todo el ferrocarril pues ignoras los costes del terreno sea montaña o sea lo que sea si tú sigues el ferrocarril es un punto por cada hexágono el poblado que es este marrón costará lo que cueste el terreno como os digo las líneas rojas no se pueden atravesar y lo más importante es que cuando entras en una zona de control enemiga son tres puntos pero no se le suma el terreno por otra parte tenemos el combate el combate es solo una ronda normalmente es algo que estamos hablando de un asalto naval es decir de un puerto controlado a un puerto no controlado en el que están enemigos normalmente es solamente una ronda el combate es pues los de aquí a aquí ¿vale? es de donde tú estás en el hexágono y atacas a otro hexágono adyacente es decir no entras en el hexágono este hexágono adyacente y no es obligatorio pues las unidades pueden estar pegadas pero tú solamente decides con qué unidad quieres atacar el combate es máximo una vez por unidad y turno es decir cada unidad solamente puede atacar una vez por turno ¿qué cuesta atacar? pues un punto de recursos por unidad atacar un hexágono adyacente con una o más unidades cuesta un punto atacar un hexágono adyacente ojo es decir yo por ejemplo atacar aquí me cuesta un punto y ataco con esta con este y con esta voy a atacar con las tres a la vez ¿vale? eso es importante cuanto más dado tire más probabilidad de hacerte más daño no gasto un punto un punto y un punto sino que a ese ataque los jugadores pueden destinar todos los apoyos pueden destinar los apoyos y lanzar los dados es decir el atacante determina ese tipo de apoyos y luego como decía de puerto controlado a un puerto no controlado imaginaros que esta unidad está aquí y esta está aquí ¿vale? y quiere moverse aquí de puerto controlado sería una especie de desembarco ¿vale? un ataque un asalto naval en ese caso moverse cuesta tres puntos de recurso que ya lo hemos dicho anteriormente pero el combate aquí no va a ser solamente una ronda porque el otro combate es una ronda sino que este es un combate ya directamente a cara de perro y no solamente una ronda puede haber todos los que se quieran cuando y puedo acabar solamente de dos formas o que el jugador que defiende ese puerto sea eliminado o bien que el jugador que está intentando el asalto naval se retire y vuelva al puerto del que ha vuelto ¿vale? como os digo en ese transporte naval recordamos que la unidad no puede moverse antes ni después de ese transporte naval en este caso que un máximo de una unidad por turno puede hacer transporte naval y que si le sacan el destino y está ocupado como os digo se hace ese combate que es continuo voy leyendo un poco la hoja de ayuda para que no se me olvide absolutamente nada y el atacante pues puede retirarse a un puerto controlado sufriendo la pérdida de un paso es decir como decía el atacante si ve que la cosa no va pues se puede retirar pero en esa retirada volteamos y perdemos un punto de fuerza luego el combate bien aquí os quiero enseñar directamente la hoja de ayuda vale la fuerza de combate de las unidades como veis aquí las unidades de Corea del Norte lanza cada unidad tres datos en el combate y esta unidad sufrirá impactos del rival si le hacen con un 5 con un 6 ¿vale? los dados del otro jugador con 5 o 6 le harán un impacto el jugador chino lanza también tres dados en combate y solamente recibirá un impacto recibirá ojo no dará los 5 o 6 que saque el jugador de Naciones Unidas este es el marín los marines los marines lanzan 5 dados ¿vale? bastante importante y solamente sufren impacto si le dan con un 6 es decir es más difícil darle a los marines pero ojo cualquier 6 que saque el jugador comunista tiene que aplicarse obligatoriamente a los marines el impacto ¿vale? no puedes evitar ahí no darle a los marines este Naciones Unidas lanzan 4 dados en combate y sufre impacto si el jugador comunista saca un 5 o un 6 este es el ejército de Corea del Sur que solamente como veis es bastante débil lanza 2 dados en combate si no fuera por Naciones Unidas y por los marines se los comían con patatas y sufren impacto con 5 o 6 y luego está el tema de los apoyos cada apoyo que tú gastes aquí ¿vale? tú quieres determinar un apoyo aéreo tienes 2 puntos por ejemplo como jugador de Naciones Unidas lo bajarías a 1 significaría que has gastado un punto de apoyo y eso te otorgaría 2 dados aparte de lo que te otorguen las unidades con las que estás combatiendo ¿vale? entonces teniendo esa tabla clara sabes perfectamente cuántos dados tira cada unidad y cuando sufre impacto esa unidad en cuanto a los apoyos imaginaros que el jugador de los Estados Unidos tiene todos los apoyos aquí disponibles con Estados Unidos Naciones Unidas al fin y al cabo bien puede añadirse un máximo de un apoyo de cada tipo es decir puedo meter uno naval serían dos dados otro de carros y otro de apoyo aéreo ¿vale? no puedo meter dos del mismo tipo es decir máximo uno de cada tipo es decir hasta los tres diferentes que puede tener el jugador cuando se usa mueves el track hacia abajo y luego cuando se acaba el turno se reponen todos estos puntos ¿vale? si tú no has usado algún punto de apoyo pues lo pierdes y ya está ¿no? al inicio del siguiente turno todo volverá otra vez bueno a las cifras que indique la zona del tabler ¿vale? los puntos de los que dispongan una cosa importante es que el apoyo de carros de combate este que pone armor support no está disponible en ataques en montaña entonces importante en ataques en montaña no está disponible cuando el jugador comunista usa este armor support pues tiene que andar con pies de plomo porque cuando usa ese armor support el jugador defensor de Naciones Unidas lanza su dado para el combate normalmente pero sin ese combate el jugador de Naciones Unidas en la que se está defendiendo de un apoyo de carros de combate saca algún 6 además del impacto que le dé a la unidad que sea reducirá en 1 ese armor support para el resto de la partida de forma que ya nunca más va a volver a tener 2 ¿vale? entonces eso es muy importante y el apoyo aéreo como os digo solamente si el tiempo está despejado porque si hay nubes o hay nieve no es posible apoyo aéreo ¿vale? eso es importante para el jugador de Naciones Unidas y en cuanto al combate me queda por deciros el tema del terreno como influye ese terreno en el combate el terreno despejado pues no pasa nada ¿vale? no hay ningún tipo de influencia en el combate como os digo ya he adelantado en montaña el atacante no puede usar apoyo de carros de combate el armor support no puede utilizarse en el caso de ciudades las que tienen este icono gris el jugador defensor va a tener un dado más es decir es más fácil obviamente defenderse en ciudades en el tema del poblado no te da ese beneficio el poblado es este pequeño que tiene así coloración marrón ese no da defensa ninguna sino la que proporciona el terreno en el que se encuentra el poblado y luego es importante que el armor support es decir el apoyo naval obviamente no lo puedes ejercer en una zona interior sino que el apoyo naval debe ser en un terreno de costa ¿vale? no puerto sino costa en el que haya el meságono con zona de mar toda esta zona entonces el jugador comunista pues muchas veces yo jugué como comunista en la partida e intentaba no arrimarme al mar porque te freían con el apoyo naval no es posible ninguna modificación en el tema del de zonas de líneas rojas esas infranqueables eso no tiene ninguna importancia y bueno pues ya está la verdad que el juego no es más como veis cada terreno tiene su coste de movimiento tiene sus repercusiones en cuanto al combate hay unos costes para mover las unidades hay un número de dados que tira cada una de las unidades y bueno todo esto van a hacerse van a hacerse los turnos de comunistas luego el juego de las naciones unidas luego inicio de turno comunista naciones unidas inicio de turno y así sucesivamente avanzando marcador de turno y como os digo en el momento en el que alguien se haga con las 8 ciudades de victoria vale 4 en Corea del Norte y 4 en Corea del Sur pues ganará automáticamente la partida pero si se acaban todos los turnos y no se ha producido esa condición de victoria automática será el jugador que controle más ciudades del rival es decir el jugador comunista tiene 4 4 objetivos mientras que el jugador de Corea del Sur tiene 4 objetivos en el norte pues será el que controle más ciudades del adversario el que gane la partida y poco más poco más es un juego simplemente de bloques sencillo como veis pocas unidades refuerzos que van entrando al americano progresivamente refuerzos de golpe que le van entrando al comunista cuando se atraviesa el paralelo 38 por el jugador de Corea del Sur y el chino se cabrea atraviesa el Yalu con muy malas ideas y intenta hacer retroceder al jugador de Naciones Unidas y bien con esto creo que poco más puedo deciros tirando de chuleta con esta hoja de ayuda que tenéis en la página web de wargamereviewer.es tenéis perfectamente todo lo necesario para jugar un resumen bastante curioso creo que las reglas no están en español creo no no están en español y entonces bueno con esa hoja de ayuda ya os digo que podéis jugar sin ningún tipo de problema juego sencillo a mí personalmente bueno solamente juego una partida por lo tanto no puedo emitir un juicio muy justo pero si tengo la ocasión de jugarlo más veces pues podréis ver una sesión de juego para que os podáis hacer una idea mejor de cómo funciona este juego ya en movimiento para que veáis un poco cómo va muy bien pues nada muchas gracias por verme como siempre os digo suscribiros al canal de youtube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo no 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 y